Y en esta ocasión, amables amigos, quisiéramos presentarles esta entrevista que conducimos con el gran actor Anthony Quinn como hace como cinco o seis años pasados. Con ustedes, Anthony Quinn. Señor Quinn, ustedes planean ahora hacer otras películas aquí en Nuevo México, ¿no? Si quiero regresar aquí, voy a hacer una película sobre la vida de César Chávez, que para mí es un gran héroe de nuestra gente, de nuestra grasa. Y la película se llamará La Huelga, que se trata naturalmente con la huelga que está luchando el señor Chávez en California en este momento. A usted ya lo hemos conocido algunas veces aquí en Nuevo México porque estuvo aquí para la filmación de otra película que se llama, o que se llamó Flap. Y desde luego que ya lo consideramos como uno de nuestros vecinos aquí en Nuevo México. Ya cuando me la encuentro ya no me causa tanta curiosidad como me causaba más antes. No es que no la admiro, pero es que ya lo he conocido y gracias que hemos tenido la oportunidad de conocerlo aquí en Nuevo México. ¿Cuáles son las cosas, señor Quinn, que le han impresionado en Nuevo México? Porque indudablemente le han impresionado para regresar a Nuevo México. En primer lugar me gusta mucho, me gusta mucho, yo nací en Chihuahua y naturalmente Nuevo México tiene para mí mucho parecido a Chihuahua. Y me siento yo muy cómodo aquí con la gente, con mi gente, diremos, con los jóvenes que he conocido yo aquí en Abarcurti, de raza mexicana. Y me gusta hablar español y oportunidad de estar con mi gente. No sé, me siento yo muy cómodo aquí en Nuevo México. Pues desde luego está entre su gente. El otro día cuando estuvimos con la fiestecita de la película Flap, me acuerdo que se acercó a usted una señorita muy bonita y usted le preguntó que si era mexicana en español. ¿Se recuerda de eso? Sí, 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 y me enojo de vez en cuando con los jóvenes cuando no saben hablar su idioma, porque creo que es una cosa muy importante que no perder esa, la oportunidad de hablar otro idioma. Cuando uno ve las películas, por ejemplo en varias ocasiones que yo he visto películas con usted como Guns of Never Own y todas las películas famosísimas que han hecho ustedes, usted en particular, en veces uno mismo se pregunta, por ejemplo yo me pregunto, ¿qué al señor le gustará hablar español o se concentra únicamente al inglés, etcétera? Bueno, cosas, tonterías que a uno se le ocurren, ¿no? Tal vez lo que ocurrió es que para mí, como fui yo a Europa a hacer tantas películas allá y empecé a hablar italiano y francés, que encontré otra vida, encontré otra vida, digamos, internacional, que para mí fue una gran cosa de conocer a la otra gente y no nomás con los problemas, digamos, de aquí, pero los problemas de todo el mundo. Así es que tal vez para mí ha sido un gran placer entrar en la vida de los griegos, por ejemplo, la vida de los italianos en Francia, hasta en África. Así es que tal vez cuando hablo yo hablo con un poquito más de conocimiento del mundo, porque si no más estamos hablando de problemas locales. Sí. Y para, en conclusión, quisiera mencionar, porque mi papá siempre ve nuestros programas de televisión, tenía muchas ganas de conocerlo, desgraciadamente no pudo venir conmigo. Él lo admiró mucho en la película Barrabas. Ah, sí, me gustó mucho esa película, sí. Pues, señor Cuen, nosotros le agradecemos muchísimo que usted nos haya concedido esta entrevista, aquí para los canales 4 de KOB Televisión, en inglés y en español. Y así ha sido un gran placer para mí. Y de parte de toda la gente de México, hispanos, anglos, inditos, todos, le damos muchísimas gracias y un gusto en saludarlo. Sabes que en mi corazón, para mí, todos somos inditos. Muchas gracias, señor Cuen, muchas gracias. Mucho gusto, gracias.